El pase hacia la esquina, la finta, pase adicional, hacia el centro, ataca muy bien, Troquet. Este compromiso, Troquet con la flotadora, le toma y dame entonces este partido, inicia con todo. Con el suficiente equilibrio, ojo, nos sorprenden ahí, el posible robo, está correteando el defensor de Canadá y el bombazo. De inmediato se agarra confianza en su primer intento, al aro, hablamos de Lía. A ver si puede encontrar un mejor ritmo, conjunto sudamericano, le dan el tiro, sí señor, lo tomó. Y muy atento a Lía, en la segunda oportunidad, luego del intento. Se cae, recupera bien Argentina. Lía nuevamente levantando el ánimo de Argentina con volcada incluida. Pasó por acá también, en un America U18. Estuvo algún tiempo corto, pero con los San Antonio Spurs. A Lía, un lindo picanrol ahí, Argentina. Una especie de cuadrado en esa jugada de inbounds. Un par de pantallas en X. El lanzamiento de tres, sí señor. Necesita de la eficacia desde el perímetro. Boca animando a sus compañeros. ¿Correr a Argentina? No. Le frenan esa posibilidad. Buen regreso por parte de Canadá. Ahora sí con la finta. Argentina, pase adicional. A ver si de tres lo conecta. Qué bombazo y qué cuarto está teniendo Lía Alilla. Cargando el peso ofensivo. Envió el anímico que dio ese bombazo. Lía Alilla. Boca. ¿Se anima o no? El pase. Para su compañero. ¡Opa! Muy bien por Diego Colón. A controlarlo. David Simon. ¡Vete a la esquina! Y de inmediato pide tiempo. El estratega canadiense. Todo no importa que haya pasado. Menos del minuto. El bombazo, cortesía de Diego Colón. Y la posibilidad ahora para Argentina de ampliar el marcador. Del perímetro hacia el poste bajo. De adentro hacia afuera. ¡Vaya confianza la que se tiene nuevamente Colón! Y Alegane juega mucha ofensiva de mitad de cancha. No se ha podido correr. Atentos en la transición de defensiva ambos quintetos. Sigue siendo muy entretenido. ¿Cómo hizo esa? No hay explicación. Y en Tijuana. Borden. Con el inbounds. El pase hacia afuera. Y el bombazo. Benjamin Marchiano. Benjamin Marchiano. 34 a trago. Había girado muy bien. Pero pensó que tenía alguien para hacerle el balón. Y vio puras camisetas celestes. Buena defensa por parte de Argentina. El mejor el pase adicional. De Borden. Tenía visualizado. Ojos en la espalda. La mejor selección de tiros. Solo que esta vez no salió. Cinco segundos en el reloj de disparo. Por poco lo decantan los cinco segundos. Y Alilla. Un jugador distinto, Alilla, ¿no? Cuando se hizo el sorteo de este grupo, se esperaba. Lo que estábamos viendo en el grupo hay. Lo que se dio también en la jornada inaugural. De costa a costa, sin problemas. Santiago Troquet. Los grandes también saben. Se resetea la posición. Ahora Boca. Buen pase. Y mejor. No lo hizo quedar mal. Tras la muy buena asistencia. Canadá. Intentó sorprender. Bueno, se resbala ahí Argentina. No pasa a mayores. Troquet. Pase a la esquina. Nuevamente hacia afuera. Qué bien mueve el balón Argentina. Qué bien mueve el balón Argentina. Es el mejor pasaje. Del conjunto sudamericano Oblín. Le va a salir negocio. Troquet. La finta. ¿Se anima? No. Para el dribbling. Bordon. Pide calma. Y la pantalla de Alilla. ¿Guarán la pica en roll? No. Finalmente será el paso. A la esquina. Y nuevamente. ¿Quién más? Es Boca. Otro de los encendidos desde el perímetro. Segundo lo falla. Pero hay una segunda oportunidad. Tendrá una nueva oportunidad de anotar. A ver si lo logra de tres. Sí señor. Vaya forma de cerrar el cuarto. Bombazo de Benjamin Marchiano. Drigula. En la penetración al costado. En el poste bajo. Arriba se ayuda del acrílico. Y el balón va adentro. Santiago Trubet. Buena conexión ahí. En el centro. Abajo. Se están rotando. Intentan hacer el pica en roll. Lo recibe. Arriba para el lanzamiento. Viene el sostenido. Para marcar dos puntos. Ir ahí alete. Al armador argentino. Ahí está a bordo. Para manejar la pelota. El número seis. Que siempre está piloteando la nave. Argentina al costado. El pase picado. Otra vez Boca. Que pintea arriba para el lanzamiento. Estaba buscando. La acomoda. Muy bien. Triple para Argentina. Es un sniper. Vaya avanzando. Este FIBA de las Américas. Nos iremos hasta el domingo. El balón para Argentina. Arriba. El lanzamiento de tres puntos. Bombazo. Se le queda corto. Lo va a recuperar ahora. Trubet. Arriba. Contra todas las. Apareció para respaldar. Como un tráiler. Desatado. Sin frenos. Ignacio Ortega. Aquí la repetición. Claro que vale la pena. Buah. Con todo el poder. Entró Ortega. Esa falla. Recupera la pelota. Muy bien Argentina. Contro Wete. Sale el número diez de Argentina. Por el centro. Descargando de nuevo con Bordón. Bordón en la penetración. Robándose todo el espacio. En la pintura. Para abrir el mar canadiense. Y en Argentina todavía con Colón. Intenta la penetración. Se metió ahí en el poste alto. Está intentando pasar para romper la pintura. Lo tiene de nuevo acá. Para meterla contra el acrílico. Se acaba el tiempo. Está recogiendo Argentina. De nuevo quedarán catorze segundos. El balón afuera. La pelota la maneja argentina. A ver. Intenta acomodarse. La va a meter ahora Marciano. Arriba para elevarse. Qué bien. Aparecieron dos puntos más para Argentina. Penetrando. Rompiendo la defensa canadiense. Pala se impuso con ese fairway. Ahí está la pelota para manejarlo. Lo tiene entonces Argentina de nuevo para buscar la penetración. Se gira arriba para el lanzamiento. Estaba intentando meterlo. Y lo metió a balón adentro. Respira también Argentina. Rubanetti. Un time out por parte de Argentina. Arriba el lanzamiento. Estaba intentando cerrar Canadá. Le va quedando el balón a Tobin. Jordan entregó rápido. Va a la salida. Va a recuperar Argentina. Que viene aquí. Lo hizo Troubet. Intentará. Qué bien. Para aprovechar ahí elevarse. Sacudiéndose ahora Argentina con Stentat. Y el balón se va de largo. Recupera el balón. Es el rebote para el equipo. Uy. Se la dejó servida. ¿Qué pasó? Sencilla. Y adentro aprovechó el error Santiago Troubet. Juraba que tenía un compañero. A ver lo buscan en el poste bajo. Los doblajes de Argentina. Las ayudas defensivas han sido muy buenas. Bordon ahora. Wow. Y responde Argentina. Boca que intenta le cerrarlo en el espacio. Se mueve la zona del equipo canadiense. Está manejando Dortmund. Se agota el tiempo. Dos, uno y el balón arriba. Y adentro vale para Argentina. Canastón de Bordon. Con la importancia, ¿no? De tener un base con una talla superior al 1'90. En Argentina y en Canadá. Simplemente ahí. Para picar un poquito, para comer y disfrutar el partido. Aquí está Argentina. Para meterlo al costado. Aparece para intentar. Control. Pum. Vaso. Al fondo. Apareció para marcar. Tres puntos que sirven. Tres puntos que ilusionan para Argentina sobre Canadá. Para armar la ofensiva, se montó Argentina en el partido. Tres puntos de diferencia. Está debiendo ahora Canadá para el lanzamiento sencillo contra la Acrílica. Y adentro. Dos puntos más para Argentina. El hombre Clash. Me gusta el básquet. Está manejando ahora Portdon. Resiste Canadá. Se refugia en la zona. Sacan un hombre para intentar marcar adelante. Y apareció el... ¡Pum! Vaso al fondo. Apuntelán de nuevo para Argentina. Por jugar. Es el momento de cierre. 92-90. Aquí estamos. Para que no se despeguen de la pantalla. Del canal de YouTube de FIBA. Arriba para intentar meter esa pelota. Fintaba. Ahora sí hace adentro para romperla. Luca Giovannetti para decir presente. Y poner esto a cuatro puntos de cierre ahí. Muy bien, Canadá. Portdon. Tendrá que presionar 30 segundos. A ver a qué va a jugar ahora Canadá. Si al follow que se agota el tiempo. ¡Oh! Lo decíamos. Bordon se pone la capa. El traje de superhéroe. Elude a tres rivales. Recibe el contacto por parte de Dylan Grant. Y tienen sus manos en este...